Bueno, Madrid, ¿estáis ahí? Vale, vale. Vamos a tocar ahora una canción, yo creo que una de las conocidas. Y es una de esas canciones que cada vez que la tocamos, no importa donde estemos, no importa cuántos kilómetros nos separen de casa, que con esta canción siempre regresamos, regresamos a las calles de nuestra ciudad, ahí entre amigos, con gente como vosotros. Y sobre todo, regresamos a nuestra playa. No sé si aún me recuerdas, nos conocimos al tiempo, tú el mar y el cielo, ¿y quién me trago a ti? Abrazaste en mis abrazos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero, y lo guardara para mí. Si pudiera mover adelante, debería cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella vez. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo, te voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y un día verás que este loco de poco se olvida, por mucho que pasen los años de largo en su vida. El día de la despedida Esta playa de mi vida, te hice una promesa, volverte a ver así, más de 50 veranos, hace hoy que no nos vemos, Ni tú, ni tú, ni tú, ni el mar, ni el cielo, ni quien me trago a ti. Si pudiera volver a nacer, debería cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella nave. Y un día de la despedida, sonriendo como cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como cada vez, como cada vez, como cada vez, como cada vez. Y un día de la despedida, sonriendo como cada vez, como cada vez, como cada vez, como cada vez, como cada vez. Y un día verás que este loco de poco se olvida, por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de largo en su vida, su vida, su vida. A ver cómo suena Madrid. Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Pero ya verás que este rojo de poco se olvida. Por mucho que pasen los años. Por mucho que pasen los años de largo en su vida. Su vida. Su vida. ¡Qué bonito Madrid! ¡Gracias!